El director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto, expresó esta mañana que él no comparte la posición de la Iglesia Católica al decir que El Salvador se puede catalogar como estado fallido. Mire, yo no comparto eso porque en esto no hay medias tintas, es decir, hay índices internacionales de medición. El Salvador se encuentra en la posición número 96. Por encima de El Salvador, en cuanto al riesgo de estar dentro de estados que se catalogan como fallidos, están varios países de Centroamérica. Es decir, tenemos un nivel de riesgo mucho menor que países como Honduras, como Guatemala, como Venezuela, como Colombia, Ecuador, Rusia, China y muchos otros países que están con un nivel de riesgo de este tipo por encima de nosotros. El director policial aseguró que el país se encuentra en la posición número 96 de una lista de 150 países que pueden entrar en dicha categoría y que solo es cuestión de conocer y utilizar adecuadamente los términos. No, yo lo que creo es que hay que usar los términos adecuadamente, ¿verdad? Porque en esto no hay medios términos, es decir, hay índices internacionales de medición. Y El Salvador simple y sencillamente se ubica en el lugar 96 con niveles de riesgo muchísimo más bajos que muchos países latinoamericanos y del mundo. Y entonces, ¿cuáles están en mayor riesgo? De acuerdo a estos índices, los primeros 20. Nosotros estamos en el lugar 96. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaralas, se refirió este domingo al tema diciendo que El Salvador estaría en un estado fallido debido a la violencia social no resuelta. Es una palabra que no ha gustado cuando se ha dicho, pero tenemos que decirla, la amenaza, si no es que estemos en un estado fallido, porque el estado le habría fallado a la gente humilde, al pobre. En otro tema, Coto expresó que la institución continúa investigando el homicidio de Miguel Ángel Orantes, estudiante de la ANSP, asesinado el pasado sábado. Bueno, hasta ahorita no tenemos una hipótesis formulada. Sí tenemos ya seis nombres de pandilleros de la MS, de la zona de Zapotitán, que pudieran estar involucrados. Sabemos que aproximadamente a cuatro o cinco kilómetros de donde fue el homicidio, al menos tres de esos seis pandilleros se reunieron para planificar el homicidio. Ya los tenemos individualizados y estamos en su búsqueda. Este es un informe de la Prensagrafica.com